Extraditado desde Costa Rica y bajo un fuerte dispositivo terrestre y aéreo, este 19 de mayo en horas de la tarde llegó a El Salvador el suegro del expresidente Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán. El acusado fue intimado en el juzgado octavo de instrucción por el delito de lavado de dinero y activos. Se le acusa de haber lavado más de 100 mil dólares durante la administración de Funes. La Fiscalía salvadoreña lo vincula a una red construida entre funcionarios, amigos y familiares del expresidente Mauricio Funes para desfalcar 351 millones al Estado durante su gobierno entre 2019 y 2014. Son 133 mil dólares, 564.71. Con ese dinero que utilizó, pues él le sirvió para pagar préstamos personales, préstamos de la señora esposa para la compra de vehículos, para la compra de boletos aéreos, en los cuales, según informes de la agencia Sky Travel, establece que el dinero con el que se pagó esos boletos aéreos en particular procedía de los gastos operativos de la presidencia de la República. Por su parte, Guzmán dijo que cuenta con todo lo necesario para demostrar su inocencia. Luego de su presentación, el suegro del exmandatario salvadoreño, quien se encuentra asilado en Nicaragua, fue enviado a prisión como parte del proceso penal. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.